oración poderosa para desatar la bendición de dios padre en el nombre de jesús te adoro y reconozco tu grandeza y tu poder declaro que eres mi señor y te entrego por completo mi vida mi familia mi trabajo mis pertenencias y todo mi ser para estar bajo la sombra de tus alas y de acuerdo con tu palabra y promesas declaro que seré libre de todo engaño y trampa del enemigo que seré libre de toda persona y actividad que me quita el tiempo que me frena en el propósito para el cual me has hecho nacer abro en el nombre de jesús las puertas de las mejores oportunidades y conexiones en todas las áreas de mi vida decreto que todo lo que estuvo frenado hasta ahora será desatado y liberado para manifestarse rápidamente cancelo en el nombre de jesús todo pensamiento negativo mediocre pecaminoso y de temor establezco que mi mente estará libre limpia y con una fe creciente y fuerte ato la enfermedad en el nombre de la enfermedad en el nombre de jesús y todo problema de salud en mi cuerpo físico le ordeno a mi cuerpo que funcione según la salud y sanidad que dios estableció en su perfecto plan resisto y ato toda creencia religiosa de esclavitud económica pobreza y escasez para desatar sobre abundancia declaro que eres mi proveedor y que suplirás mucho más abundantemente de lo que pido o entiendo abro mi mente a la fe a esa fe expansiva a la visión amplia y creativa de dios recibo en mi mente todo lo bueno lo positivo y de bendición según lo que has establecido para mí cierro la puerta a la mediocridad la maldición y a la ignorancia para recibir por completo la sabiduría de lo alto y la excelencia de tu reino proclamo que los ángeles de dios estarán a disposición mía y de mi familia para protegernos de todo accidente contratiempo pérdida estafa robo y opresión en la mente y corazón te pedimos perdón por toda iniquidad generacional y por todo pecado te pedimos que limpies nuestra conciencia nuestro corazón y todo nuestro ser con la preciosa sangre de jesús purifica también nuestras lenguas para que salgan sólo palabras de bendición éxito salud y prosperidad establezco que seré uno que mueve montañas y saltaré de cima encima alcanzando los sueños de mi corazón te adoramos dios todopoderoso porque estarás con nosotros todos los días hasta el fin y veremos tu gloria y será llena nuestra boca de risas y alabanzas para que muchos crean y puedan ver la manifestación de tus hijos gracias dios mío padre mío padre celestial declaramos todo esto dándote gracias por todo en el nombre de tu hijo amado jesús amén si esta oración fue de bendición para tu vida compártela con tus familiares y amigos con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales y por favor recuerda suscribirte a este canal de bendición si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos escríbela en los comentarios y con dios te bendiga dios te bendiga dios te bendiga deos 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 te bendiga